Hola, hola mi querido y adorado Acuario. ¿Cómo estás tú mi amor? ¿Cómo te va? Espero y aspiro que te esté yendo súper, súper, que te contra súper bien. Vamos a ver mi Acuario, que nos dicen las cartas, mi futurista, altruista. Mira, uy, se cayó esta carta, mira, se me saltó. Alguien que dice, eres lo máximo, eres lo más grande que me pudo haber pasado. Nunca me imaginé que yo pudiera sentir por ti lo que estoy sintiendo. También puede ser, por otro lado, porque esta tiene una dualidad, que alguien diga, ya se reciclos con esta persona. Ya no hay más nada que decir, ya no hay más nada que hablar. Todo esto se terminó, ya yo descansé tranquilamente, ya descansé tranquilamente y en paz. Y ya sé que esto ya está, como decir, en el pasado. Puede ser cualquiera de las dos. Vamos a seguir sacando, de todas maneras, porque fue que se me saltó, se rebotó la carta. Y entonces ahora sí que vamos a ver qué nos dicen las cartas. Mientras tanto, aquí hay una carta, un mensaje de la parte de tus guías que te dice lo siguiente. Oye bien. Dios remueve personas de tu vida porque ha escuchado conversaciones que tú no has oído. Dios ya sabe la intención que tiene cada quien y ha escuchado esas conversaciones porque Dios está en todas partes. Y entonces, como tú no las has escuchado, Dios te está ayudando y te remueve. Un permisito, dijo Monchito, dice Dios, vamos, arrimadito para allá, vamos para allá. Para poderte abrir camino para otra cosa diferente. Porque se da cuenta que realmente tú no te mereces eso. ¿Me estás entendiendo, mi querido Acuario? No sé si será para todos, pero me encanta este tipo de pensamientos porque me parece que de verdad son, son, tienen mucho, mucho, mucho sentido. Vamos a ver qué nos dicen las cartas, pues, aquí en este, en este particular. Guau, guau, guau. Guau, 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 guau. Guau, 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 guau. Y Dios te hizo el favorcito. El destino te lo sacó del camino o te la sacó del camino para abrirte una nueva expectativa, un nuevo horizonte. Y ese horizonte es este. Vamos a ver qué pasa, a ver si sale por aquí ese bendito Firi Firi del pasado. Hola, Firi Firi. Vamos a ver si sale. Pero hasta ahora lo que veo es que hay para ti una nueva persona que se está dirigiendo ahorita hacia ti. A lo mejor no la conoces todavía o a lo mejor sí, pero no te imaginas que esa persona puede ser parte de tus días. No diría de tu vida, pero sí parte de muchos de tus días. Y voilà. Seguimos pues. Ah, no, mira ahora cómo está esta persona. Ah, y todo es que yo te digo una cosa que la venganza, la venganza se sirve como plato frío, verdad? Ay, ay, ay. Mira esto. Ahora esta persona ahora viendo que quizás viene una persona nueva para ti o que estás conociendo a alguien o a lo mejor hay alguien que está como muy queriendo tener algo contigo. A lo mejor ni siquiera tú todavía te has dado cuenta. Sin embargo, esa persona a lo mejor lo sabe, a lo mejor ya se lo han dicho, a lo mejor cree o siente o presiente que puedas tener alguna otra opción. Mira cómo está esta persona. Esto está en su corazón, no? Esto no te lo va a demostrar. Esta persona no es que va a venir a llorarte, a decirte sabes que estoy llorando mucho. No, tenme lástima. Para nada. Pero tú sabes lo que pasa con esto, mi querido Acuario, que esta persona creía que era más fácil olvidarte. Pero la forma de ser tuya, tu manera de amarle o tu manera, tu carácter, tu manera tan, tan positiva o los pasos que tú das tan agigantados. Tú no das un pasito chiquito, tú cuando vas a dar un paso lo das grande, lo das verdaderamente a sabienda lo que estás haciendo, muy seguro, muy segura. Entonces eres una persona muy analítica, pero también eres una persona bastante terrenal, que sabes el terreno que estás pisando. Y eso lo está viendo ahora esta personita del del past o sea del pasado. Seguimos. Nada. Tú aquí se ve que ahora tú tienes tu carácter. Ahora sacaste a relucir tu carácter. Quizás a lo mejor tú también tuviste que tomar algunas decisiones. Porque precisamente más bien el del carácter o la del carácter era esa persona. Y entonces, claro, ya problemas en la relación, dimes y diretes, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con aquello. De por sí, tú eres, Acuario, una persona muy libre que no acepta, no permite presiones de ningún tipo. Porque tú te sabes presionar a ti mismo, tú sabes cómo es todo y tú sabes cuándo lo vas a hacer y tú sabes cómo lo vas a hacer. Y no tienes por qué estar como como escuchando esas esas altas presiones que tensiones que podían estar en tu en tu vida. Y eso quizás a lo mejor colmó probablemente. Nada, esta persona está queriendo regresar. Vale, esta persona te quiere decir que de verdad yo creí que era más fácil olvidarte, pero no te puedo olvidar. Yo necesito que regresemos, pero yo no estoy. Bueno, no sé, vamos a seguir sacando cartas aquí. Te veo a ti como decir como que te parece que no es justo que esto esté pasando. O sea, sientes que de verdad esta persona no se portó a la altura contigo y que no sería muy justo, ¿no? Que tú quizás perdieras alguna oportunidad que tienes en la vida para volver con esta persona. No sé, Acuario, pero me da la impresión como que de verdad ya tú como que no quieres tanto como antes. No sé si es que se te ahogó el guarapo, como dicen en mi tierra. Se te bajaron las, como digo, las ilusiones o esa idealización. Se te bajó porque era una persona de un carácter muy fuerte. Una persona que, que no sé, que te, más bien te hartó. A mí me pasó eso. A mí me pasó con una relación. Yo soy Acuario. Cosa que a mí me, 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 me atormenta es el hecho de que me estén reclamando por pendejadas. Así mismo te lo voy a decir. Y que estén todo el tiempo con un reclamo y unas tonterías allí que ni, 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 ni van ni vienen. Que no tienen nada que ver. A mí eso llegó un momento en que yo dije hasta aquí, hasta aquí me harté. Porque en verdad, como te digo, una cosa es que te hablen de un reclamo y te digan, pero no todo el tiempo la misma cantaleta. Y por cualquier tonterita ya estamos peleando porque yo no quiero hacer, yo no quiero ceder. Y esa persona quiere montarse encima y obligar. Eso sí es verdad que no. No quiero seguir hablando de eso porque de verdad que me va a volver a entrar como quien dice la. Vamos a seguir sacando cartas. Nada, mi querido Acuario, pareciera que me estuviera leyendo a mí. No, aquí esta persona como que va a querer insistir de alguna manera. Está muy preocupada. Creía que le era más fácil. Quizás porque te veía en algunos momentos un poco sumiso o sumisa. Que uno hace y uno hace creer que uno está sumiso. Pero realmente no es así. Lo que pasa es que uno deja que los demás hablen. Así como Buda, yo dejo que hablen. Yo no me voy a poner al mismo nivel para nada. Y eso era lo que yo hacía. Yo no me ponía nivel. Que hable lo que tenga que hablar. Quizás esa persona podía ser que sentía que estabas en una sumisión y que quería hacer contigo lo que le daba la gana. Pero parece ser que se cayó de un catre completo, completo, completo. Aquí no hay decisiones de amor, mi querido Acuario. O sea, tú para con esa persona. No la estoy viendo. Al contrario, estoy viendo que vas en pro de esto, de algo nuevo. Quizás esa persona Acuario, también te lo voy a decir, esa persona nueva, tengo la impresión de que es una persona quizás que sea más joven que tú. Lógicamente eso no tiene nada que ver, pero te lo digo para que sepas más o menos por dónde van los tiros. No tienes decisiones de amor. Al contrario, todo lo estás haciendo con tranquilidad, con serenidad. Ya estás muy claro, muy clara que tú lo que quieres es otra cosa nueva. Tú estás ahora yendo a otro lado. No es que estés ya con alguien. Probablemente no. Me da la impresión de que tú todavía no sabes lo que viene ahora para ti. Es como que si tú conocieras a la persona, pero tú todavía no estás en la onda de que esa es la persona. Probablemente, ¿no? Y porque de paso, ¿no? No crees mucho en el amor a primera vista, sino que las acciones hacen corazones, ¿no? Y veo que sí, que hubo un cambio de ciclo obligatorio que se tuvo que hacer aquí. Es un cambio de ciclo obligatorio que a lo mejor te tocó hacer con mucho dolor, pero al fin y al cabo lo hiciste. Y lo hiciste con muchísimo éxito, vamos a decirlo. Y sí, también te voy a decir, esa persona del pasado quiere venir a luchar por la relación porque sabe que puede haber alguien allí que le puede, como decir, robar el cariño. Bueno, es que de verdad ya ese cariño tuyo para esa persona ya como que no lo hay. ¿Y sabes por qué? Porque mira lo que aparece. Esto es como carta final. La ruptura definitiva con esa persona del pasado. Aquí no hay nada. Aquí ya lo que había, ya eso se acabó. Esa misma persona decidió secar o apagar esos carboncitos que estaban prendidos. Es cierto que tú quisiste a esta persona mucho, pero las acciones, como vuelvo y te repito, hicieron corazones. Y quizás, como te digo, Dios removió a esa persona porque escuchó conversaciones o escuchó sus pensamientos y cosas que tú quizás a lo mejor no habías oído. Ese Dios o el universo te hizo el favor de quitarte esa persona del medio para que entrara una nueva persona a tu vida. Una persona que va a venir, como decir, para muchos de tus días. Yo no diría que para toda tu vida, pero sí por lo menos para muchos de tus días. Así que ahí veo, con tranquilidad, lo vas a hacer poco a poco. Quizás todavía no la conoces. Te sientes bien, quizás, saliendo, buscando, disfrutando. Te sientes muy bien como estás ahorita. Y lo que viene para ti ni te lo esperas, ni te lo imaginas. Así que déjame sacarte unas tres carticas más de estas a ver qué más te dicen. Mi querido y adorado Acuario. Qué bonita la lectura. Me gustó mucho esta lectura. Muy, pero muy, digamos, para pensar, ¿no? Me encanta. Vamos. Viene esa personita nueva con muchísimo amor para ti. Tú también lo has pensado mucho. Ya te has dado cuenta. Has tenido que hacer tu sacrificio. Y alguien que viene, como decir, a plantear una relación nueva. Y esa persona, te lo voy a decir, está aquí. Es la primerito. Lo primerito que salió. Eso hay que tenerlo en cuenta. También hay que saber cuándo salen las cartas. En qué momento. A qué nivel. De qué lado. Si del lado de esa persona o del lado tuyo. Eso es importante. La carta final. La carta central. Todo eso lo tiene que ver un tarotista. Así que ahí te estoy dejando yo con esa lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal. Darle un like y compartir este video. Te quiero mucho, mi querido Acuario. Bye, bye.